Como parte de la implacable lucha contra la corrupción dentro de la Policía Nacional, la Inspectoría General del Sector Interior realizó un megaoperativo en Ancash, poniendo descubierto el uso indebido de combustible de al menos 15 vehículos asignados a esa región policial. En virtud de la información obtenida, se realizó un operativo conjunto el 25 y 26 de junio. Este operativo se realizó en 15 unidades policiales de la región policial Ancash. Durante el operativo de inteligencia, agentes policiales utilizaron cámaras escondidas para hacer reseguimiento a los malos efectivos, corroborando que el suboficial técnico de primera, Elmer Rosas Robles, supervisor de abastecimiento de combustible de Huaraz, realizaba un ilícito manejo de diferentes tarjetas de combustible, accionar delictivo que sería de conocimiento de sus superiores. Incluso se halló un aparato electrónico que adulteraba el conteo de kilometraje de los vehículos policiales. Ante el descubrimiento del robo de combustible y mientras duren las investigaciones, el alto mando policial dispuso el relevo inmediato de todos los implicados. La Dirección General de la Policía Nacional, mientras duren las investigaciones, ha dispuesto el relevo inmediato del siguiente personal. Jefe de la región policial Ancash, Huaraz. General Policía Nacional, Óscar Huillán González Rabanal. General Policía Nacional, Jefe de la Dirección Policial Huaraz. Coronel Alberto Muzorieta Álvarez. Inspector Regional de Huaraz, Coronel Edwin Ariadán Lora. Jefe de Administración de la Región Policial Ancash. Comandante, Jorge Luis Sánchez Segarra. Supervisor de abastecimiento de combustible de Huaraz. Suboficial Técnico de Primera, Elmer Rosa Robles. Todos ellos serán denunciados por los delitos de peculado agravado, colusión, asociación ilícita para delinquir y contra la fe pública. Por su parte, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, felicitó el excelente trabajo de los integrantes de Inspectoría del Mininter y de la Policía Nacional. Quiero rescatar la labor importantísima que está realizando la inspectora del Ministerio del Interior, que apenas tiene tres meses en mi cargo. Y el trabajo conjunto con la Inspectoría de la Policía. Son la unión, justamente, del trabajo anticorrupción que se está realizando dentro de la Policía y dentro del Ministerio del Interior. Además, el titular del Interior anunció que como medida preventiva para frenar la corrupción dentro de la Policía, se dispondrá la suspensión temporal de todo aquel efectivo que sea denunciado por algún delito de esta índole.